Yo, es DJ C-Dog, chame right here con los confidentials, right here on reggaeton, bien cabrón, mix 88.1 baby, ya tu sabes, well, we never play the same 18 in a row, ah, caballo, aquí el Joniel, el veneno de la envidia, como siempre, el que quiera tirar, el que tire pa'lante, estamos en el 88.1 tirando la guerra, empezando lo que venga, lo que venga por ahí, lo esperamos, así que, atrévase mi gente, echen pa'lante, que nosotros tenemos 88.1 reggaeton, bien cabrón, idiot records, los confidenciales, sos, 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 idios, saque, jajajajaja Los Alarmings son confidenciales, si tienen miedo se caen del medio salte, venimos activado por los medales, somos santo remerad a maizanos en un viaje Los sanguímenes son confidenciales Si tienen miedo, soy cárcel del medio sartén Venimos activados con los metales Somos sanguímenes marcianos Cuando yo empiezo nunca paro No me quito, nos matamos Eso que escucharon hasta acabaito Es salir del sartén No está ni bien cocinado ¿Oíste? Eso no está ni cocinado, papi ¿Estás seguro que se quedó? Está reggaeton bien quebró Un big 68.1, papá I want to send a shout-out to los confidenciales Yo la pinta que just played that shit was hard Está cabrón, está fuego We're looking, good looking, good looking, negro Shout-out to you, didn't get pity, papá You already know Los confidenciales son sus padres Ya tú sabes, papi, a galope Con Jonier ¿De quién nos party? Eso es bien, tenemos un party acá, tú sabes En el último año de Huilda Era, era, era Huilda Que se la queremos mucho, la adoramos Le damos saludos el cumpleaños Ah, y verá También aquí el socio está de cumpleaños Así que los que quieran llamar Y darle saludos al Jonier De los confidenciales Ya ve que cumpleaños Hoy está bien Hey, feliz cumpleaños, papá Happy birthday to all of y'all Enjoy it That's right You gotta play that song And get that killed off the tune Mucho Está bien, papá Yo lo toco otra vez No hay problema Pero tú tienes que emprender uno Y formarlo en mi nombre Ya tú sabes Y no puede ser jíbaro tampoco, ¿sabes? Uf, eso tiene que ser jíbaro, papi, era Eso tiene que ser jíbaro Ay, si hay, si hay Mira, dónde está el party pa' que Mira, papi, amanecete Me lo cojo con calma, viste Que tú sabes Siempre, siempre Pasándola bien Arrebatado como sea, por verá Ya tú sabes Tranquila, ¿está bien, papá? No lo obligado Si no va a partir Después va a partir ¿Por qué? Pues está bien Esto sí, por no Pues que venga a dar otro sitio Dale un poco más de lo que quieren, papi Yo lo voy a dar ahora Y mira, ¿sabes algo? Aquí están arrebatados Si hay comido donuts o café Traerlo aquí 45 dólares brush free Middle Town, Connecticut Segundo piso Segundo piso Todo el timbre Nosotros abrimos la puerta ¿También? Fíjate, que lo que traemos es mazalote Una canción que no hace ni 24 horas Que se grabó ¿Cómo fue? Y ya está la gente llamando Diciendo que la canción está cabrona Porque en verdad está Fuera de liga Noto ahí cuánto hace No hace ni 24 horas Mi socio Que esa canción salió Y ya la están sonando aquí Para que ustedes vean Mi gente Que nosotros sí Sabemos hacer música Y sabemos trabajar Así que Sosas No hay competencia No hay competencia Recuerda Tense de nombres Sosas Management EDR Records Y los confidenciales Papi Espera Eso va acabadito De sacarte el cascarón Esto es todo un aviso ¿Vieron? Esto no es tiradera Esto habla en claro Esto solamente es Una prueba lírica Muchos se confunden Cuando me escuchan cantarse Creen que fue a romarse Porque todo es comercial También tengo lo mío Pa' tirar y batallar Y con cualquiera Voy sin miedo Sin tener lo que pensar Me conocen como un hombre Tranquilo y humilde Pero ya me canse Y a dos o tres Voy a cubrirle No me gusta amenazar Pero sí voy a decirle Que eres el primero Que se sabe loco Cuando voy a partir Soy un debiente lirical Cuando se trata el alma danza Y los que me conocen Saben que este no se cansa Soy un masacrador Y me gusta la venganza Y el que se dice tirar Pero no piense Corre y avanza Contigo chocarás Contra un muro de acero Nadie te podrá salvar Ni policía Ni bombero Hoy empecé mi lista Y quiero apuntar al primero Que este guía de Guerrero Y resulta es el pequeroso No lo sé You know what it is It's the only infamous DJ seedart One that never played the same 18 boring tracks in a row Don't forget to check us out Every Saturday night From 12 to 4 in the morning Con la reggaeton bien Que lo makes 88.1 Aye Brrr Ho Ho Tranquilizar la mente Tranquilizante El sedante La pyrina que lo pone en un trance